Porque instruir y educar es un acto de infinito amor, los educadores granmenses conquistaron la sede de las actividades centrales por el Día del Educador, que se celebra cada 22 de diciembre, en esta ocasión, aniversario 58 de la Declaración de Cuba Libre de Analfabetismo. La educación, como llave para el progreso en Granma, logra por dos años consecutivos la condición de mejor provincia integral. El tercer proceso de perfeccionamiento avanza en todas las enseñanzas. Desde la primera infancia hasta el preuniversitario, se potencia el trabajo en red, una mayor eficacia en la calidad de las clases, la aplicación de las investigaciones, laboran para que la escuela esté contextualizada al entorno. Una educación inclusiva se reafirma en los centros especializados y en las escuelas de la montaña. Significativos los resultados en concursos. Más de 2.000 estudiantes aprobaron el ingreso a la universidad. La formación de obreros calificados y técnicos medios responden a las necesidades del territorio. La provincia ha mantenido la estabilidad en la cobertura docente. Los hombres y mujeres de este sector abonan las tradiciones de lucha para que la escuela sea modelo anticipado de la sociedad y los educadores continúen fieles a las esencias de la patria. Es sustancial que el maestro tenga una preparación integral, que se autoprepare, que estudie y que imparta clases con calidad y forme nuestros educandos los mejores valores de la sociedad cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.